Dios va, salvador, todopoderoso Yo sé que estás aquí Siento tu maravilla Oh Dios Que vuelve siempre el pueblo Cayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu maravilla Que vuelve siempre el pueblo 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 Y sin al find o no Que vuelve siempre el pueblo En fin, en el Hijo de Dios Señor, te amamos Lo queremos para nuestra vida Lo queremos para la familia Cáceres, Señor Lo queremos y lo declaramos Te damos gracias, Señor, por tu presencia